Vas a necesitar cortar tortillas de maíz así, en trocitos más o menos así, y ponlos a orear porque así agarran menos aceite. Estos los vamos a freír a que se doren como si fueran totopos. Vas a trocear unos tomates y cebolla, todos al gusto. Y esto lo vas a freír, ahorita te voy a mostrar. Vamos a necesitar pollo cocido y desmenuzado. Vamos a agregar un poquito de consomé, esto va a ser a tu gusto. Vamos a agregar ajo, yo tengo el ajo este que hice todavía. También vamos a agregar un poquito de orégano. Una pizca de comino. Y también vamos a agregar chile chipotle, es un poquito nada más. Y vamos a licuar con un poquito de caldo, donde cosiste es el pollo. Donde cosiste es el pollo. Aquí estamos friando ya nuestras tortillas a que se doren bien doraditas como si fueran totopos. Las pones en un escurridor o las pones en unas servilletas absorbentes. Las vamos a reservar. Bueno, aquí vamos a empezar a hacer la sopa. Ponen los chips o los totopos, pollo, más tortillas. Es a tu gusto, si quieres más tortillas pues más. Vamos a ponerle el caldo. También es a tu gusto. Vamos a agregar queso fresco. Un poquito de limón. Crema. Y si lo quieres más picoso pues le agrega salsa a tu gusto. Y así es como queda.